Cuca 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 cariño Te has dormido, pero no estabas estudiando mi amor Ay, si mami, me he dormido, es que estaba cansada de estudiar y me he tumbado un poquito Bueno mi amor, pero tienes que estudiar cariño que tienes mañana el examen, que te lo llevas No muy bien mami Bueno Cuca, pues entonces tienes que estudiar más Venga, levántate y siéntate en el escritorio Vale Oh mami, no me gustan las matemáticas Cuca, no te quejes, las matemáticas son muy importantes, así que tienes que estudiar Jo A ver cariño, ¿quieres que te ayude? ¿Qué es lo que te entra en el examen de mañana? Sumas, restas y multiplicaciones mami Vale A ver, tienes aquí la tabla de multiplicar A ver, venga yo te pregunto ¿Cuál quieres? ¿La tabla del 2? Vale Venga, 2 por 1 2 2 2 por 2 4 2 por 3 7 ¿7? ¿Qué dices Cuca? A ver, piensa un poquito 2 por 3 Ay, no me acuerdo mami Venga que sí ¿Son 6? Sí, son 6 Bueno Venga anda, estudia un poco más y luego te vuelvo a preguntar Vale 1 por 1 1 1 por 2 2 1 por 3 3 Oh, esto es muy aburrido Voy a pintar un poquito Cuca, ¿cómo vas? A ver, cariño ¿Qué tal va la tabla de multiplicar, las sumas, las restas? Ay mami, es que estaba pintando Cuca, ¿cómo que estás pintando? Si tienes que estudiar Ya mami, es que me aburría Mira, he dibujado un árbol de navidad Cuca, ahora no Ya sabes que tienes que estudiar mucho y portarte bien para que Papá Noel te traiga regalitos Si no, no te trae nada, eh Así que venga, olvídate de la navidad, que aún falta Y ponte a estudiar Vale, mami Voy a estudiar mucho, ya lo verás Voy a traer las mejores notas Bueno, bueno, a ver si es verdad Venga Cuca, te voy a poner unos ejercicios Ya verás como este esfuerzo tiene su recompensa A ver, cariño Si apruebas este examen El fin de semana puedes jugar con las hermanitas traviesas También podemos invitar a la prima Niki Puedes hacer muchas cosas Vale mami, voy a estudiar mucho, ya lo verás Me encanta jugar con las hermanitas traviesas Y también con la prima Niki Venga, con estas llegan, a ver si las haces bien Mami, ya he terminado Vale A ver cariño Uy, muy bien Dos por tres, ahora sí que te las sabías Qué bien Todas las sumas y las restas bien Estupendo Cuca, las has hecho perfectas Venga cariño, pues déjalo ya Has estudiado mucho Ya verás que bien te sale el examen mañana No mami, quiero estudiar más Que no cariño, que no hace falta, también tienes que descansar Que no mami, voy a estudiar un poquito más Bueno, pues sí que te has motivado ahora, eh Uy, es tardísimo Voy a ver cómo está Cuca Cuca, cariño Cuca, cuca mi amor, te has dormido Oh, chiquitina, te has dormido estudiando Uy, qué sueño Dos por una, dos Dos por dos, cuatro Dos por tres, seis Cuca, que sí cariño, que sí que te lo sabes Venga a dormir Vale Cuca, cariño, hoy es el día del examen Ya verás que bien te sale, no te preocupes Venga, te voy a ayudar a preparar la mochila Para ir al cole El cuaderno de matemáticas La tabla de multiplicar La calculadora El lapicero La goma de borrar Le voy a meter las acuarelas para la clase de dibujo También el pincel También el pincel Las tijeras Y ahora la merienda para el recreo Un zumito Una manzana Y una barrita de cereales Adiós, cariño Ya verás que bien te sale el examen Venga, mucha suerte Gracias, mami ¡Buenos días, niños! ¡Uy! Veo que hay falta Alice Bueno, pues me parece a mí que se va a perder el examen de matemáticas ¿Qué tal? ¿Habéis estudiado mucho? ¡Sí! Bueno, estupendo Pues ya veréis que bien nos sale Cuca ¿Qué pasa, Naya? ¿Has estudiado, Cuca? Sí, sí que he estudiado Ayer hasta muy tarde Me quedé dormida y todo ¡Ah, qué bien! Pues así te puedo copiar Me siento detrás tuya, ¿vale? ¡Oh, Naya! Eso es mucho morro Tienes que estudiar tú ¡Oh, Cuca! ¿Qué mal te das? ¿Qué no he estudiado? ¡No! Pues no, Naya No te dejo copiar Que eso está mal hecho Lo siento ¡Jopeta! Pues vaya rollo ¡Mami, mami! ¡Mira! ¡He aprobado el examen! A ver, cariño ¡Oh! ¡Qué bien, mi amor! ¡Un aprobado alto! ¡Genial! Lo has hecho súper bien Me alegro mucho, cariño ¡Gracias! Venga, pues ahora ¿Qué te parece si llamamos a las hermanitas? Y nos vamos a comer un helado con ellas ¡Sí! Este es el set de accesorios para el cole Con el que he jugado hoy en el vídeo Es de Our Generation Y como veis Vienen un montón de cositas Venga, voy a sacar todo Y os lo enseño bien Y aquí tenemos todo el contenido del set ¡Guau! ¡Qué cosas más bonitas! Muy pequeñitas Perfectas para vuestra muñeca El primer accesorio Es la mochila Para ir al cole Es súper bonita Tiene estampado geométrico Con tonos rosas Morados Naranjas En la parte de delante Tiene un bolsillito Y mirad Tiene una cremallera Para abrir y cerrar Y como veis Se pueden guardar Un montón de cositas Porque tiene mucho espacio El set También incluye comiditas Para que la muñeca coma en el recreo Este bote Con zumito Una barrita de cereales Y también Una fruta Una manzana Y para que la muñeca Pueda pintar Y mostrar toda su creatividad Tiene esta cajita Con acuarela De diez colores diferentes Y para pintar Utilizará este pincel Y si lo prefiere También puede colorear Con estas pinturas De colores Además vienen Con esta cajita Para guardarlas Y también tiene Un lapicero Y una goma Y mirad Es monísimo todo Es que es muy pequeñito Mirad que pequeñino Es el lápiz Es de tamaño perfecto Para vuestra muñeca bebé Y así es como quedan Todas las pinturas Guardadas en la cajita Seguimos viendo accesorios Mirad chicos El set también incluye Esta regla Tan chiquitina Y para que la muñeca Puede hacer recortes De papel Estas tijeras Y mirad Parecen de verdad Es que se abren y se cierran Como molan El set también incluye Este horario Con las asignaturas De la semana Y para que la bebé Estudie matemáticas Esta tabla De multiplicar Hasta el 10 Y para que pueda hacer Los deberes de matemáticas Este cuaderno Y mirad Tiene hojas de verdad Que chulo Y si tiene que hacer Operaciones matemáticas También tiene Esta calculadora Y mirad Es super bonita Es que parece de verdad ¿Veis las teclas? Es chulísima El set también incluye Todas estas hojitas Para que la bebé Puede hacer los deberes Y después de tanto estudiar La profe Tendrá que valorar Lo que ha aprendido la bebé Así que le va a hacer Un examen de matemáticas Y aquí lo tenemos Parece que ha probado Que bien El set también incluye Este carnet De estudiante Y mirad Como ya sabéis Que el set es de Old Generation La foto es de una de sus muñecas Y si le doy la vuelta Como veis Tiene otra foto Y datos diferentes Y por último chicos A final de curso El boletín de notas Y parece que nuestra bebé Lo ha hecho muy bien Bueno chicos Pues esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo Tenéis que darle un like Y si queréis ver más vídeos Como este Suscribiros al canal Y ahora Quedaros un poquito más Que saludo Y nos vamos Muchos besitos Para Kendra Valeria Para Diana Aguilar Amalia Acosta Fatipaz Mónica Fernández Yesmi Roxana Carla Guadalupe Y su hermana Norma Ixtayana Tiffany Bravo Y Jennifer Natalia Nos vemos Chau chau Besitos